Así sin más dejamos Copipi Una belleza Copipi Vamos para Tonsai Tonsai Vamos a espiarla un poco Mucha fiesta en Copipi Demasiada, demasiada Si es que hay tal cosa Mucho, mucho, mucho Año nuevo, pasamos Año nuevo, que año nuevo Año nuevo Que nos vamos en un barco re piola Gracias Copipi por tanta magia Feliz año Hasta el año que viene Si Dios quiere Solo si Dios quiere